El gobierno regional de Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Salud y la Red de Salud 2, realizaron el día de hoy una campaña médica gratuita dirigida al adulto mayor. Bueno, es una campaña integral de salud dirigida a personas de 60 años a más, a personas adultas mayores, para justamente hacerle un diagnóstico completo de salud y darle los medicamentos que ellos necesiten para su tratamiento. ¿En qué especialidades se está atendiendo? Se está atendiendo lo que es geriatría, oftalmología, otorrinolaringología, tenemos también gastroenterología, medicina interna y odontología. Nuestra meta son 150, 200 pacientes y solamente se está realizando hasta las 2 de la tarde. Se están realizando talleres de psicología para orientar a los adultos mayores en una vida mucho más activa, en tratamiento con la familia y también se están llevando talleres de nutrición para que los adultos mayores puedan llevar una vida mucho más saludable. ¿Cuál es la última campaña del año? En este caso, bueno, sí, del año 2012. Bueno, bueno, sí, del año 2012. Bueno, sí, del año 2012.